Hola, ¿cómo están? Yo soy Giav Nauda y esto es Voice Factory TV. Hoy vamos a hacer algo bastante especial y simpático. Les voy a mostrar 10 modelos de ropa interior y les voy a explicar cuáles cada uno para que no haya confusión. Así que a partir de este momento ustedes ya van a saber cómo llamar a cada prenda sin error equivocarse. Y pues vamos, estas son las 10 prendas. Estos Aussie Bombs son unos clásicos briefs. Son cortos, ajustados, cómodos y cubren todo el frente. El resorte se ajusta perfectamente a la cadera y la parte de atrás también está cubierta al 100%. Estos Aussie Bombs también tienen el mismo corte de brief, pero tienen un estampado un poco más divertido en este mismo corte clásico. Esta prenda se llama boxer brief. Tiene piernas más largas, pero aún así son ajustados y cómodos. Tienen un resorte que se ajusta a la cadera. Cubre toda la parte del frente y también toda la parte trasera. Un excelente ejemplo de la marca único. A esta prenda de Vichy se le llama trunk. Son una versión de los boxer briefs, pero más pequeña. Igual se ajusta al cuerpo y a la cadera. Es cómodo, también cubre toda la parte del frente y la parte de atrás. Estos son unos clásicos boxers de la marca de Cristiano Ronaldo. Son holgados, cómodos, se ajustan únicamente del resorte, cubren toda la parte del frente y de atrás. Algunos incluso también tienen unos botones para que al ir al baño sea muchísimo más sencillo sacar el... Estos son unos jock straps de Andrew Christian. No tienen absolutamente nada más que una cubierta al frente y dos tirantes en la parte de atrás. Así que queda toda la parte trasera descubierta. Esta es una tanga de Andrew Christian, que como bien saben, es una prenda muy delgada que solo cubre el frente y tiene una ligera correa en la parte de atrás, justo al centro. A esta prenda de Addicted se le llama pressure shorts. Son como unos boxer briefs, pero ejercen mucha más presión. Es más ajustado e incluso puede atarse al frente. cubre la parte delantera y la trasera completamente. Y también existen variantes de los cortes que ya vimos, como estos trunk de Andrew Christian, que están cubiertos al frente, pero descubiertos atrás. O bien estos briefs de Andrew Christian, que tienen una parte delantera transparente, mientras la parte trasera está completamente cubierta. Bueno y eso fue todo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y haber conocido estas 10 prendas de Boys Factory. Ahora sí ya saben con certeza qué prenda es cada una y cómo se les llama. Pues nos vemos en la próxima. Yo soy Gi Arnauda, les mando un beso o dos. Esto es Boys Factory TV y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!